Oye, ¿te pareces un montón a mi primo, güey? A ver, ahí tienes seguidoras, te están viendo. ¿Qué les tienes que decir? Que... Marta te ama. Que... ¿Que Marta te ama? Que Marta me ama. ¡Mi Marta te ama! ¿Tienes novia? Clarisa, ¿cómo es Clarisa? ¿Clarisa? ¿Y por qué te gritan tantos nombres? Es que... Es que todos me quieren. ¿Todos lo quieren a él? Sí, sí, está bien guapo, está bien guapo. ¿Y te casas con él? Sí, sí. A ver, dale un beso, pues. ¿Quién crees que sea el youtuber más rico del mundo? Mi novia, Daniel Alfaro. ¿Tu novia, Daniel Alfaro? ¿Desde cuándo anda? Desde ayer. ¿Desde ayer? Bueno, aquí no hay competencia. Los sueños se pueden cumplir, pero esta vez no, Gael. Ahora dime. Es Gael, es Gael. Dale un beso, pues. Mira, sencillita, dime cuál es el país más rico del mundo. ¿Dubai? ¿Por qué Dubai? Porque ahí hay los mejores carros y todas las cosas son mejores ahí. Los carros son ricos. ¿Todo? Pues no, estás equivocado, Gael. Pero muchas gracias por participar. Ya él, ya él, ya él. Sencillita, güey. Tienes que contestarla en cinco segundos, ¿ok? No, güey. Está bien sencilla. Dime cuánto es cinco por cinco entre cinco. Cinco. Ahí está, ahí está. No que no. Toma, güey. Un gustazo. A ver, ¿estás lista? Sí. ¿Eres novia de él? No. Sí. ¿Sí? Beso. 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 No, mentira, estamos en la escuela, hay que respetar. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Abril. Dime abril, mayo, junio. Dime, ¿quién crees que sea el youtuber más rico de todo el mundo? Este, Yuya. ¿Yuya? ¿Por qué Yuya? ¿Por qué es la que tiene más tiempo? Yo es una, ¿no? Entonces, ¿crees que es Yuya? Así nomás. Dile algo a Yuya. ¿Te está viendo Yuya? No, no es cierto. ¿Te lo juro? No. ¿Te lo juro que te está viendo? No, no me está viendo. Bueno, por un iPhone X, sencillita. Dime, ¿cuál es el país más largo, güey? ¿Cuál es el país más rico del mundo? ¿Más rico? ¿Más rico? ¿Chino? ¡Ay, demonios! Pues déjame decirte que tu oportunidad para el iPhone se ha ido. ¿Por 50 pesos? Como los míos. Bueno, están rotos. Yo lo rompí, güey. Es de la buena suerte, güey. Es de la buena suerte. Dime, ¿cuál es la capital de Brasil? De Brasil, Bogotá. ¿Cómo que te fuiste? Muy lejos. No, te equivocaste, Abril. Pero muchas gracias por participar. A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Natalia. Ay, perdón, te pisé. Natalia, dime qué youtuber crees que es el más rico, más millonario, el que lo tiene de todo. Yuya. Yuya. ¿Por qué Yuya? Porque es como más conocida en muchos países y siento que eso le da mucha ganancia. Ganancia. ¿Qué tipo de cosas crees que tenga Yuya? Materiales. ¿Qué tipo de cosas crees que se compre? Mucho maquillaje. Sí, mucho maquillaje. ¿Tú crees que una mujer rica se compre maquillaje? Sí. ¿Y viajes? Viajes. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No, te estoy diciendo. ¿Qué más aparte de viajes? Carro. ¿Carros? ¿O casas? ¿Es una pregunta? ¿Qué le estoy preguntando? No, te estoy diciendo. Pues es que me lo dices. ¿Te estoy diciendo? No lo sé. ¿Me llamo Natalie? ¿Te llamo Natalie? Los nervios. Ay, los nervios. No pasa nada. Mira, mira a mí. ¿Yo ando bien? A ver, a ver Natalie. Mira, cinco preguntas para un iPhone. ¿Lista? Dime qué sacerdote azteca fundó Tenochtitlán. ¿Qué? No, no sé. Mira, ahí te va otra. Ahí te va otra. Por 50 pesos. Dime cuántos grados tiene un medio círculo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Bueno, yo salí de Madabuna. A ver amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. A ver, dime Carlos, ¿tú quién crees que sea el youtuber más rico del mundo? Más rico. Yuya. ¿Yuya? ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores. Y también Lucito Comunica. Pero o sea, de todo YouTube, el más rico de todos. Es que casi no los conozco. Pero pues al que pienso yo es a Lucito Comunica. Y algunos de Badabun. ¿Como quién? Como malcriado, tú. ¿Yo? Sí. No manches. Ojalá. Y Kim Chantal. La Chantal. ¿Algo que le quieras decir al Team Badabun ya que los mencionaste a todos? No, pues que los quiero mucho y que me manden y que me sigan. ¿Quién? Todos. ¿Por qué todos? Pues tú sígueme. Estoy como Carlos Lira. Arriba la virgen, alguien dijo. Bueno, pues. A ver, ¿te quieres llenar un iPhone X? Claro. O ya tiene. A ver, el celular que tienes. A ver. ¿Cuál es? El 6C Plus. Que se lo gane él, ¿no? ¿Qué razón? Ok. Primera pregunta para un iPhone X, ¿ok? A ver, dime, ¿cuál es la capital de Uruguay? 5, 4, 3, 2. ¿Bonogate o algo así, no? ¿Cómo? ¿Bonogate o algo así, no? ¿Bono? ¿O algo así, no? ¿Bono? ¿Por 50, por 50? Sí, ¿quieres 50 pesos? ¿Qué tasa compró con eso? No, pues un lonche. ¿Un lonche? ¿Tan buenos? A ver, bueno, pues dime, en la mitología griega, dime quién es el hijo de Zeus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a salir, el video no, yo voy a salir. Vas a salir. ¿Qué? 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 Ah, Jesús. ¿Qué? 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 A ver, Chuy, dime tú, ¿qué youtuber crees el más rico de todo el internet? ¿De habla hispana o ingenio? Todo el mundo. PewDiePie. ¿PewDiePie? ¿Qué tipo de dinero gana PewDiePie? ¿Qué tipo de cantidades? ¿De billetes verdes que le llueven? Un millón al mes. Oye, el otro tampoco llueven. Ay, pero... ¿Qué están diciendo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues, carros. Me están levantando, me están levantando la falda. Carros, casas. ¿Carros, casas? ¿Qué tipo de carros? A ver, dime una marca de carros que le gusta al PewDiePie. ¿Un bocho? Ah, McLaren. ¿Un McLaren? ¿Y eso tú lo has visto o lo crees? Lo creo. Bueno, PewDiePie. Bueno, amigo, ahí te van las preguntas, son cinco. Buena suerte. ¿Y la tabla del ocho al revés? 80, 72, 65. ¿Sí? Ni ets. ¿No? 64, creo. Sí, te voy a dar la oportunidad, ¿eh? Sí. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Qué bien, amigos! ¡Eso es todo, bueno! ¡No, pues! Hay que guardar silencio. A ver, cállense, cállense. Va a decirle unas palabras a su mamá. A ver, no, pues que la quiero mucho. Aquí estoy con toda la bandona. Mira, este es el Soriano. Aquí estoy con toda y van a ver que me voy a ganar ese iPhone. Échale. ¿Te lo vas a ganar? No estoy seguro, no estudia, pero échale. Ok, bueno, pues. ¡Échale un saludo para este güey! ¡Échale, güey! ¿Quién crees que es el youtuber más rico del mundo? ¿El youtuber más rico del mundo? Ajá. ¿Del mundo? Pues, se me hace que este Luisito, ¿no? Luisito, ¿qué? Comunica, ¿no? Comunica, ¿no? Sabe, no sé qué pedo. Luisito comunica. ¿Por qué Luisito comunica? Pues, tiene muchos suscriptores, ¿no? Pues, sí, sí tiene muchos, pero por eso gana mucho dinero. Pero para ti él es el más rico del mundo. Para mí, sí, ¿no? Pues, yo te estoy preguntando. O sea, dile algo a Luisito, entonces. No, pues, que me visites aquí. En el albergue infantil Los Pinos 18. Rifa. ¡Ropinos! ¡Ropinos! ¿Qué? ¿Por qué te dicen Chanito? ¿Eh? ¡Sobreira! Este compa fue el chido. ¿Pero por qué te puso Chanito? Sabes que me veo muy guapo. Ah, sí. Es que estás guapo, güey. Sí o no, sí o no. Estás guapo, estás guapo. Ahora dime. Chanito, dime tú. Ya, voltea la cámara. Te están viendo 34 millones de personas. ¡Dime! Ahora dime. ¡Estoy en el Face of Waldo en lleno! Dime, ¿cuál es la capital de Uruguay por 50 pesos? ¿Por un iPhone X? ¡Cinco! ¡Cuatro! Ya valiste Miser, güey. Ya, pues, por los 50. ¿Quieres 50? ¿Qué te vas a comprar con eso? Ah, unas papitas, unas papitas. Unas papitas ricas, ¿de qué? Pues, de las que caigan. Bueno, pues, vamos a ver, por 50 pesos. Sencillita, sencillita, ¿ok? Ah, sí, lee, porque no estudiamos. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Buenos Aires. Acabas de decir Buenos Aires en Uruguay. No, 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 no. Y ahorita otra vez... Washington. Washington. Sí. ¡Incorrecto! ¡Bravo! Gracias por participar, Chanito. Ah, también. Ya te están echando porras. ¿Qué les tienes que decir a tus seguidores que te están viendo? Que los quiero. Los quieres, a ver, pues, diles al... ¡Los quiero, perros! ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿qué? Jesús Alejandro. ¿Seguro? ¿Qué viene Alejandro? Un gasaturroña. A ver, dime. ¿Quién crees que es el youtuber más rico del mundo? Del mundo. Pues el... El Fernanfloo. ¿Fernanfloo? ¿Por qué Fernanfloo? Porque tiene un chingo de suscriptores. ¿Y los suscriptores les pagan? ¿Tú sabes qué es lo que paga YouTube? ¿Por qué paga YouTube? Por subir videos. Pero exactamente por qué. Sabe. Por las vistas y... Ah, porque le escuchaste. Le escuchaste, güey. A ver, bueno, pues, por un iPhone X, Alejandro. ¿Estás listo? Sí. ¿Lo quieres o no? Sí. ¿O no quieres celular nuevo? No, sí, sí quiero. A ver, ¿dónde está la niña que se lo ganó? Ya no está. Ah, pues, ni modo. ¿Cuál es la capital de Uruguay? No, mamá, una más fácil. No, manches. ¿Qué quieres? Es un iPhone X, güey. Para empezar, para empezar. ¿No cabías estudiado? Sí, pero no tanto. Por 50, güey. Sí, sí. En la mitología griega, ¿quién es el hijo de Zeus? Está... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Hércules, hércules, hércules! No, pues, ya escuchaste. No, 50, 50. Ya escuchaste. Mira, mira, vamos a hacer... ¿Se la damos o no se la damos? Sí, 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 sí. La producción acaba de decir que no. Ocupas otra pregunta, una más sencilla, la que sea. ¿Cuántos años dura la presidencia de México? Seis, seis. ¿Seguro? Sí, sí, seis. ¿Sabes que AMLO innovó en algo en eso, verdad? No, pero duraba seis. Seis, güey. Pero actualmente, ¿cuánto dura? Seis. Seguro. Sí. ¡Correcto! Me gusta tu seguridad. ¿Algo que le quieras decir a tu novia? Pues no tengo. Ah, perdón, güey. Cuídate, consigue un ano. Con esos, 50. Tienes que peinarte bien, güey. ¿Cómo veo? A ver, diles que comenten cómo te ves. Agarra el micrófono y diles, güey. ¿Cómo veo, chicos? Sexy. Guapo. Irresistible. Ah, pues irresistible, ¿no? Claro. Esa ceja. Recién cortadita. ¿Te la trasquilaron o así es? Así es. Ahora dime. Dime, ¿tú quién crees que es el youtuber más rico del mundo? Yo. Aparte de mí, es... ¡Ey, calma! Luisito Comunica. Luisito Comunica. Ey. ¿Te gusta mucho él? Lebe. ¿Sí te casas con él? Podría. Luisito, pues aquí tienes a alguien que en realidad te quiere de corazón. Como tu novia. Ah, bueno, eso sí me caló, güey. ¿Tu novia tienes novia? No, güey. ¿Te terminó? ¿Eso yo? Por un iPhone X, güey. Para que quiera volver contigo ella ya que te va con ese celularzón. Dime, ¿cuál es la capital de Uruguay? Montevideo. ¿Montevideo? ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Correcto, correcto! Primera persona. ¡Uy, me pegaron en la nalga donde tengo la inyección! A ver, te voy a hacer sencillas para que te lo lleves como la de la mañana. ¡Aguanta, aguanta! ¿Es mi novia? No, es mía, güey. Esa vez, ¿dónde está ella? Aquí está. Mira, sencillita, güey. No tienes que verla, te estoy viendo, güey. Dime, ¿cuántos grados tiene la mitad de un círculo? ¿Cuántos grados tiene la mitad de un círculo? ¡Cuenten conmigo! ¡5, 4, 3! ¡20, 20, 20! ¡180! ¡No, pues ya te la pasó! ¡No quisiste pasar, güey! ¡Tiene la culpa de él, güey! ¡Bueno, mames, güey! ¡No te pelés, güey! Tranquilo, güey, tranquilo, güey. Por 50 pesos, sencillita. Yo creo que sí te la sabes. Dime, ¿cuál es la capital de Argentina? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Todo se derrumbó! ¡Dentro de mí! ¡Buenos años! ¡Dentro de mí! ¡Buenos años! ¡Muchas gracias por participar, güey! ¡Fue un gusto! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años!